¡Estoy nerviosa! ¡Yo no quiero comer las grajeas! ¡Hola, colegas! Hace unos meses hice un Si Cantas Pierdes con mi hermano. Y perdiste. Y perdí, y muy bien. ¡Qué serpitosamente! Así que estamos, vamos a hacer un Si Cantas Pierdes, pero edición Disney Channel. Lo cual, para mí, puede ser mejor o peor, pero para la idea puede ser muy malo. ¡Oye! Y, como novedad, es decir que vamos a añadir un pequeño castigo, que es esto de aquí. Las grajeas de Harry Potter. ¡Yo no quiero! ¡Estoy muy nerviosa! Las cuales contienen sabores como moco, suciedad, cera del oído, vómito, tutti-frutti... ¡Esta es a puto vómito, la voy a enseñar! Y nada más abrirla... Bueno, yo no la olí. A ver... Huele. Huele a puto vómito, dice. Dios, pero no vómito, no vómito en plan de estar enfermo, sino vómito de borracho. O sea, ¡qué asco! Vómito de 5 de la mañana, así que eso es todo y empezamos. El tap, se me olvidaba una cosa, las reglas. La última vez, las reglas que tenía era... Era que no podías bailar, cantar, ni mover la cabeza, ni hacer playback. Ni hacer playback. Ni tararear. Ni tararear. ¿Y lo de taparse la cara? No, porque no te estoy viendo la cara entonces no sé si estás haciendo playback. No, y no se puede asignar porque eso cuenta como bailar y cantar a la vez. Sí. Ahora sí que empezamos. Vale. No se oye casi. Sí que se oye. Sí que se oye casi. Pacuente, Galea. Tío, no, no, no. No. NOE Es la carita de yo Joder NOE Es que joder si la mandamos ayer No, ya te la enseñe yo Real Cuando lo sabes contar ¡Así que llevo dos! Estoy super con esto Yo no me las veo Yo es que me acuerdo del nombre del Brexit No estoy cantando de verdad que no No sé si Tu cuero sufre La gilare Joder, no Hasta me la sudo Se piensa ¿Es bien? No, no voy a cantar ¡No! ¿Qué bailo? El Camp Room Esa es mi favorita del Camp Room Es una súper bonita Esta es... ¡Stars Trash! De mi cambio. ¿Stars Trash? ¿No recuerdas? No, nunca la vi. ¿Nunca ha visto Star Trash? Es sorpresa tan peor a mi. ¿Verdad? Come bollos. Joder. ¿Qué he hecho yo para hacer esto? Si no te has tomado ninguna. Ya, joder. Estoy esforzando mucho. Es muy bien. ¿Qué quieres cantar? Es que no vale. Eso lo canto yo. Porque eres malísima. Porque eres muy mala. ¡Oh, no! Es que la 3... Gabriela y yo siempre me pasas muy feo. Sí. Me disculpe si canté... Perdón. Ya, pero es la peor. Para mí, por lo menos. Fuera de esta casa. Me gusta más la 2. Fuera de esta casa. Bueno. La 2 es mejor. La primera es por ella. Joder. ¡Noooo! ¿Me sabes lo que es lo que es lo que es? Esta canción la compositor hace... ¿Qué? ¿Qué? ¡Fuck it! Nada da igual. Que tiembla las cejas. Que no has cantado ninguna. Que tiembla las cejas. ¡Que tiembla las cejas! ¡No! No has cantado ninguna, Irene. No quiero comer. ¡Date ese placer! ¡No quiero! ¡No quiero! No hay tampoco cantado. No hay tampoco cantado. Obvio. ¿Cómo que? ¿Por qué dices obviedad si nunca cantas nada? Porque me cuesta no cantarlo, nunca más otras. No debería frustrar. Por una rajea. Acuérdate. Una. Llevo cuatro. Llevo cuatro. Bueno, una, dos, tres, cuatro. Aunque el baile es un peraviso de esta. Llemao. No. Yo me niego. No, no cuenta. Yo no. Me niego. Aaaaaaaah. Amo esta canción. Dios, Dios. Venga. Me niego a ver en su mirene. Aaaaaah. Aaaaaah. Mi sol pela muntana. Quería clapear. Aaaaaah. Ese me encanta, en su baile. por si tiene mis seguidos atributados osea la peli no pero la cantina si es eso como no, no me imagino esta noche fue Irene lo unico bueno que tiene es el agua ah bueno también el agua y y y y y y